El primer invitado es la doctora ginecóloga, gineco-obstetra, Berkis Martínez. Buenos días. Me encanta, me encanta ver la serie uniforme. Bueno, dos, que tú eres recién llegada de Europa, de Europa. Buenos días, doctora. No me digas que estaba en otra intervención quirúrgica. Voy. Va para allá. Qué bueno que la pusimos tempranito. Entonces, para que pueda cumplir con nosotros y, por supuesto, lo más importante, cumplir con sus pacientes. Claro que sí. Hoy vamos a hablar de qué? De lactancia, que aunque es el mes, es en agosto. Ajá. Pero tú siempre preocupada por nuestras mujeres y los bebés, pues hoy vamos a tratar ese tema. Ok, aquí yo tengo algo que sacaron los chicos allá arriba que voy a leer para que ustedes capten la doctora de su opinión. Y luego vamos con las preguntas que tenemos en mis notas acerca de la lactancia. Hay muchas mujeres que se están descuidando con esto, que dicen, no voy a amamantar porque se me cae el busto. No voy a amamantar porque no voy a estar en eso. Tengo que trabajar, tengo que cuidarme, tengo que estar bonita para papi. Y se olvidan de la importancia, señores, que es amamantar a nuestros niños cuando estos están en los primeros seis meses de vida. ¿Por qué? Por lo siguiente. Atención. La lactancia materna es la forma de alimentación que contribuye con mayor efectividad al desarrollo físico y mental del niño, proporcionándole nutrientes en calidad y cantidad adecuadas. Se recomienda que el niño reciba leche materna en forma exclusiva durante los primeros seis meses de vida y que constituya parte, parte importante de la alimentación hasta los dos años. ¡Wow! Las curvas de crecimiento confeccionadas a partir del peso y talla del niño, o mejor dicho, de los niños alimentados con leche materna, exclusiva los primeros seis meses de vida, exclusivamente en los primeros seis meses de vida, muestran un crecimiento superior a de las de referencia basadas en los pesos de niños con lactancia mixta o artificial. Y por eso es que vamos a empezar a preguntarle a la que sabe de esto para que nos aclare algunas dudas. Doctora, empezamos. ¿Cómo se produce la lactancia? Esa es la primera pregunta. Mira, la lactancia se produce debido a una hormona que se llama prolactina y ayudada por otra que se llama oxitocina. Ajá. Cuando tú pegas el bebé al pecho, al seno, este succiona y a través de esa succión envía un mensaje al cerebro diciéndole que libere esa hormona que se llama prolactina, este la libera y permite que venga la leche. Luego, con la oxitocina que produce una contracción, entonces puede salir la leche. Este cuerpo, señores, es perfecto porque Dios lo creó perfecto. Guau, doctor, es increíble. Las cosas que pasan internamente de nosotros, que ni siquiera nos enteramos de por qué de las cosas, pero para eso tenemos personas profesionales capacitadas, estudiadas, para que nos aclaren muchas, muchas dudas. ¿Qué es el calostro, doctora? Mire, el calostro es un líquido que sale como amarillento de a poquito, pero esa cosita tan poca y escasa tiene toda la bendición de tener todos los anticuerpos que nosotros necesitamos. Y sale también por aquí. Por el peso. Y entonces esto nos ayuda a prevenir las enfermedades, nos da nuestro sistema inmunológico y es el que nos ayuda a prevenir las enfermedades, anticuerpo. Pero este se produce antes de que baje ya verdaderamente la leche del seno. Es decir, que este es el que viene primero. Exacto. Este es el más importante. Exactamente. Oigan bien, mujeres. Entonces, por eso es la importancia de que la madre inmediatamente nazca su bebé. Lo pegue. Ella lo pegue y desee eso y lo busque porque le está dando vida a su hijo. Sí, protegiendo a su hijo. Claro. Van a estar menos propensos a enfermedades. ¿Sí o no, doctora? Claro, claro que sí. Y muchas personas dicen, ¿pero por qué mi niño se enferma mucho? Porque usted no lo cuidó al inicio. Eso es verdad. Eso es sencillo y conciso. Si usted amamanta, el niño casi no se enferma. Continuamos con las preguntas. ¿Cuáles son los componentes de la leche materna? Mira, la leche materna tiene todo lo que un bebé necesita. No ha habido una leche artificial que la supere. Que pueda sustituirla. No, no la hay. Tiene todas las enzimas digestivas, proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales. Es decir, es una fuente de riqueza. Yo estoy como inspirada. No, no, estamos inspiradas las dos porque ya hasta lo que es el sentimiento maternal se ha despertado en mí. Mira, yo no quiero saber de los muchachos por calvetosos que son. Anoche estuve en la casa de mi hermana y estaban los seis sobrinos, señores. Eso parecía un manicomio. Uy, cómo se mueven esos muchachitos. Pero en esta mañana, cuando usted se entera del don que usted tiene de dar salud, de dar vida, entonces, florecen esos sentimientos lindos, hermosos y espectaculares. ¿Cuáles son los beneficios de la lactancia para el recién nacido? Wow, son múltiples. Primeramente, como dije, das anticuerpo, das inmunidad. Los bebés que son amamantados se desarrollan mejor a nivel intelectual, a nivel físico, a nivel emocional, porque crean mejor vínculo madre-hijos. Son menos propensos a alergias, a infecciones, a tienen un tubo digestivo más sano. Son bebés que crecen más, se desarrollan mejor y tienen mayor seguridad. Y para la madre, ¿cuáles son los beneficios de amamantar? Ya que se quejan tanto que van a quedar desfiguradas, que se le va a caer el busto, que se le va a caer no sé qué cosa. A ver, ¿cuáles son los beneficios? Por ejemplo, decirte uno, ayuda a la mujer a prevenir el cáncer de seno, el cáncer de ovario, le ayuda a bajar de peso más rápido. La mujer cuando amamanta, quema al día entre 500 y 800 calorías, es el mejor gimnasio natural. Y después se quejan de que quedan gordas porque no quieren amamantar, ahí tienen, si amamantas se ponen flacas, continúe. Le ayuden el sangrado, la mujer que amamanta sangra menos después del parto o la cesárea. Le ayuda a que ese útero regrese más rápido a su estado natural. Muy importante. Y por sobre todo, la ayuda a que su hijo la ame más. Ay, que siempre que hay más contacto, más conexión, no solamente físico, sino emocional. A ver, doctora, estas mujeres que hoy en día todas trabajamos muchísimo y muchas tienen que, por obligación, empezar a lactar a sus niños por falta de tiempo. Dígame, ¿qué consejo le damos a esas mujeres? Mira, lo correcto es que tú amamante a tu hijo los primeros seis meses, si eso lo recomienda la OMS, que es de la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, todo. Los primeros seis meses. Luego, como tú mismo lo dijiste ahorita, el que puede llegar a los dos años, mucho mejor. Pero si tu problema es el tiempo, la mujer se puede ordeñar y puede almacenar su leche. Pero si se almacenar la de la vaca, también se puede almacenar la de la mujer. Claro, y se ponen un refrigerador por botellitas y cuando le vas a dar la leche a tu hijo, se saca del refrigerador. Fíjate que cuando los bebés nacen prematuros, con problema o algo, los neonatólogos, bueno, no le dan leche de fórmula de una vez, sino que ponen a la madre a que se ordeñe y lleve esa leche a la clínica para ser el primer alimento que reciba ese bebé. ¿Por qué? Porque ellos saben que tienen un bebé con problema y ese va a ser su aliado y el mejor tratamiento. A ver, doctora, por ejemplo, mi madre que trabajaba como yegua después que se separó de mi padre en su último embarazo, yo recuerdo que ella llegaba siempre, ella llegaba de trabajar con las boobies hinchadas y ella amamantó a mi última hermana hasta los tres años. Muy bien. Es decir, que no importa que usted trabaje, también puede seguir amamantando. Claro que sí. La mamá tiene un busto paraíto, ese o sea, ni se les dice co, ni lo tiene en el piso, lo tiene así, mi amor, de ahí fue que yo lo heredé. Continuamos, doctora, con las preguntas. Para esas personas que desean amamantar a sus hijos, ¿qué deben de comer o beber para que puedan producir mucha, mucha leche? Mira, por ejemplo, hay muchos mitos con eso, que si el bacalao, que porque la sal te hace, no, todo eso es falso. La mujer lo único que tiene que hacer es ingerir muchos líquidos, de preferencia agua, no jugo, y sobre todo pegar el bebé al pecho. Es decir, que con agua y pegar el bebé ya. Claro, la mayor cantidad de leche va a venir de la succión. Si la mujer no pega el bebé a su pecho, no baja leche. Solamente un 2% puede tener problemas por alguna causa para no amamantar. Después, todas podemos amamantar. Dios nos quiere tanto, señores, que con agua y pegar al muchacho ya está. No tiene que estar inventando, comprando fórmulas caras, ni vitaminas caras, ni llevándose de todo lo que inventa la gente. Porque la gente inventa demasiadas cosas, doctora. Y fíjate que Dios nos ama tanto, que nuestro pezón tiene unas clandulitas, por eso se pone oscuro, como con muchas bolitas. Y eso bota una grasa natural. Y esa misma grasa limpia nuestro pezón. Hablando de pezones, doctora, mi hermana Jonas Epada tuvo una tragedia cuando tuvo su primera hija. Y es que un pezón casi lo pierde porque no sé si era que la niña se lo succionaba muy duro, se le tapó, no sé qué fue lo que pasó ahí. Pero también pasa que a ella se le pelaba mucho, fue su primer embarazo, su primera amamantada. Entonces, necesito saber cómo las mujeres le deben de cuidar los pezones para que estas cosas no pasen. Muy buena pregunta. Nada de jabones, de crema, porque todo eso mejor te hace daño. El seno se limpia a sí mismo, la misma leche lo protege. Es saber colocar el pezón en la boca del bebé. Y una imagen que ustedes pusieron está excelente. La mujer coloca el bebé mirándola a ella y los bebés se colocan abdomen con abdomen, barriga con barriga. A ver, vamos a colocar la imagen nuevamente. Ahí estamos viendo la imagen. ¿No se debe de colocar así? No, ahí está correcto. Es decir, fíjate cómo el bebé está pegando la barriga de él para la barriga de la madre. Ah, ok, perfecto. Entonces, eso le va a ayudar a que él coja mejor, pero mayormente lo que hacemos es que ponemos el bebé mirando hacia el techo. Y el bebé está pegado hacia la madre. Perfecto. Esta es la forma correcta en la cual debemos de colocar nuestro bebé a la hora de amamantar. Y hay que meter toda la areola a la boca del bebé, no la puntita. Esto fue lo que le pasó a mi hermana. Ya para finiquitar, doctora, consejos para esas mujeres que están esperando su primer bebé y desean o no amamantar. Bueno, hay un mensaje y es lactar es amar. Es el mejor regalo que tú le das a tu hijo. Le vas a dar salud por toda la vida. Le vas a dar amor. Le vas a dar nutrición. Y sobre todo, le está dando lo más sano, que es la leche que Dios nos regaló para darle a nuestros hijos. Yo lacté. Tengo calidad moral para hablar. Bueno, yo no sé si voy a lactar porque todavía no tengo pensado tener muchachos porque no quiero dañar mi cuerpecito ni pasar por ese trauma emocional de tener una barriga y todo eso por nueve meses. Pero eso sí, Dios nos dio las herramientas necesarias para poder subsistir en este mundo sin necesidad de utilizar todo lo que el hombre inventa, que lo que está es acabando con la humanidad. Así que echenle mano a todo lo natural, a todas las cosas que Dios nos dio gratuitamente para que vea cómo va a tener éxito en la vida. ¿Sí o no, Doc? Claro que sí. Lactar es amar.